Cruz Roja siempre ha estado y estará al lado de las personas que más nos necesitan. El Día de la Banderita es el momento de dar. Gracias, Almería. Desde Cruz Roja queremos dar las gracias a todas las personas, empresas, instituciones y sociedad en general por su colaboración durante la pandemia. La solidaridad de la población almeriense ha permitido a Cruz Roja atender a decenas de miles de personas en situación de vulnerabilidad durante el año y medio de pandemia que llevamos vivido. Ha sido posible gracias a la unión, la solidaridad y el esfuerzo común. Gracias a más de 3.000 personas voluntarias, a más de 12.200 personas y empresas socias. Gracias a la gran generosidad de quienes han realizado donaciones a la responsabilidad social de las empresas y gracias al respaldo de las administraciones públicas, en Cruz Roja hemos dado una respuesta histórica a una emergencia nunca vista. Gracias a la humanidad de toda la provincia de Almería. Gracias a la solidaridad almeriense, en 2020 hemos podido ayudar a más de 110.000 personas que nos han necesitado en toda la provincia. Personas mayores, infancia y juventud, personas desempleadas, personas sin hogar, inmigrantes, familias y personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad que han recibido el apoyo de Cruz Roja para salir adelante. Gracias a la solidaridad de Almería. Al inicio de la pandemia, Cruz Roja puso en marcha el plan Cruz Roja Responde, la mayor operación de la historia de Cruz Roja Española en cuanto a la movilización de recursos, capacidades y personas. En la provincia de Almería, dimos respuesta al enorme incremento de las demandas de ayuda de las personas afectadas por esta crisis sanitaria, social y económica. Hemos estado multiplicando esfuerzos y recursos para atender a los vecinos y vecinas de toda la provincia. A través del plan Cruz Roja Responde, hemos entregado bienes de primera necesidad para alimentación, vestuario, material escolar, productos sanitarios y entregas económicas a más de 12.500 personas. Hemos ayudado a 1.500 niños y niñas en dificultad social. Hemos atendido en diferentes demandas sanitarias a 12.500 personas. Hemos ayudado a casi 3.000 personas a buscar empleo. Y hemos realizado más de 12.300 llamadas de seguimiento a personas vulnerables y prestado asistencia a casi 6.000 personas mayores. Todo ello gracias al compromiso de Almería. Cruz Roja siempre ha estado y estará al lado de las personas que más nos necesitan. El Día de la Banderita es el momento de dar. Gracias, Almería.